Gardasil y Cebarix son dos tipos de vacunas contra el virus del papiloma humano. Sin embargo, en Loja este medicamento no es común encontrarlo. Este medio de comunicación realizó un recorrido y casi en la mayoría de farmacias de la ciudad nos contestaron que el producto no se vendía. No, no tenemos a la venta, no es muy común. Tampoco se ha tenido el interés de pedir ese medicamento. Fueron pocas las farmacias en donde se ofertaba esta vacuna, como la modelo por ejemplo, en donde bajo pedido se la puede traer, ya que debido a su elevado costo y al corto tiempo de vigencia, es complicado tenerla en stock. Bueno, no exactamente, no la tenemos a la venta, pero se la puede conseguir. O sea, si el cliente viene, se le puede pedir a la distribuidora. El costo de la Gardasil es de 120 dólares y de la Cebarix es de 100 dólares. No, es una vacuna, viene prellenada y bueno, es un poco cara también. La demanda de esta vacuna es muy baja, ya que muchas personas no tienen conocimiento de que existe y además el precio no es accesible para todos. Bueno, ahora no, el año pasado vendimos una vacuna, pero ahora no hemos tenido venta. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.